Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amor y desenfreno Bueno soy Relasa y bueno en esta ocasión vamos a continuar en lo que lo dejamos la racha anterior La racha número 113, en esta por supuesto racha número 114 Y bueno en esta ocasión se supone que en principio o al principio más bien dicho Lo que haríamos es un poco de repaso, un poco de refuerzo de cada una de las unidades que tenemos pendientes por terminar Pero en esta ocasión desgraciada o agraciadamente no tenemos ni una sola que repasar Así que lo que vamos a hacer es simple y llanamente ir directamente a futuro inmediato Y irnos desde la lección 3 hasta la lección número 7 Las cuales las vamos a completar, no vamos a completar la unidad Pero por lo menos vamos a llegar a la lección número 7 Así que bueno vamos a empezar con la lección número 3 que es en la que nos quedamos Espero que le sirva, esperemos que lo hagamos correctamente Y sobre todo que aprendamos cosas nuevas Bueno vamos a ir directamente como ya dije a la lección número 3 En donde aprenderemos, intentaremos aprender o utilizaremos las palabras Consider, Continue, Control, Define, Discover, Drink Y palabras que hayamos usado Pero en esta ocasión en futuro inmediato Ok, empezar Y bueno vamos a ver si lo hacemos bien, ok Vamos Ok, el oso va a comerme Vale El oso va a comerme Creo que ni siquiera estás terminando la oración cuando ya te comió Pero en fin Continuamos Vamos a continuar comiendo, ok Vamos a continuar comiendo, ok Ok, perfecto You are going to continue eating You are going to continue eating Perfectísimo We are going to discover the problem Ok, vamos a descubrir el problema Perfecto Vamos a descubrir el problema Perfectísimo, ok Calificamos, continuamos You are going to consider me your friend Ok, vas a considerarme tu amigo, ok Vas a considerarme, ahí está Tu amigo, ya quisiera I am going to consider you my friend I am going to consider you my friend Ok, te voy a considerar mi amigo, bien, perfecto She is going to control the world Ok Insisto con las frases extrañas Ella va a controlar el mundo Bien No sin antes Yo lo hago primero, en fin Ella Ella va a controlar el mundo Que oscuro, ¿no? You are going to define the menu Ok Vas a definir el menú Definir, ¿sí? Sería definir, ¿no? Sí Ok Vas a definir el menú Perfecto Ok This Wednesday we are going to eat beef Perfecto ¿Sí? Ok Today I am going to drink more orange juice Uh, hoy Ahora sí lo voy a escribir bien Hoy Eh Voy a beber Más jugo de naranja Ok Jugo de naranja Perfectísimo Ok I am going to control this Ok, ok I am going to control this Ok Voy a controlar esto, ok Voy a controlar esto Perfectísimo Voy a definirlo I I I am Going to Define No, perdón Define It Ok I am going to define it Voy a definirlo Perfecto Today I am going to drink more juice Bla, bla, bla Ok, perfecto Tomorrow I am going to eat fish Perfecto I am going to define it Ok, voy a definirlo Voy a Definirlo Perfectísimo They are going to continue walking Ok Eh Van a continuar caminando Básicamente Ellos Van a Continuar Caminando Perfecto Tomorrow I am going to eat fish Ok Tomorrow I Uy, perdón Uy, que no se borra I am Going To Eat Fish Perfectísimo I am going to control myself Ok I am Going To Con Ay Dios santo Que estoy haciendo Control Myself A ver Vamos a ver I am going to control myself Ok, si Ok Perfecto Continuamos Voy a considerarme tu amigo Ok I Ok, perfecto Esta medio extraño I am Going Going to Conci Eh Consider Eh No aparece ¿Por qué no aparece? Consider Sight Consider Me Your Uy, 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 uy A ver, a ver Que se me va a la olla No sé qué estoy pensando You You Your Friend Esta medio extraño Vas a considerarme tu amigo You are going to consider me Si Voy a considerarme tu amigo Cierto Gran diferencia En fin Hoy voy a beber más jugo de naranja Ok Today I am going to drink more orange juice Perfecto Continuamos Y ahora si Vas a considerarme tu amigo Que sería You are Going to Consider Me Your Friend Perfecto Continuamos Y los primeros De experiencia Perdón que no sé hablar Que obtenemos Para hacer un total de 10 La verdad Son los primeros Así que Tiene cierta lógica Internet Yo necesito de este internet Estuve buscando Por eso me aparecen los anuncios Digo por si no sabían Cuando buscas algo En un día Y tal Los anuncios te aparecen De eso que estás buscando Ok Así que Que no les extrañe Que tienen De hecho es buena fórmula La verdad El algoritmo que tienen Pero bueno En fin Continuamos Y bueno Vamos a continuar O a seguir Con lo que vendrá siendo La lección número 4 En donde utilizaremos Las palabras Establish Feel Find Finish Follow Forget Y go Perfecto Así que vamos a hacerlo Vamos a hacerlo rápido Porque principalmente El going to Ya sabemos que es Vas Voy Vamos Y demás Y las otras palabras Ya las hemos visto Así que Relativamente está sencillo Y por eso Voy a tratar de irme Un poco más rápido Ok Voy A ir A París Contigo Perfecto Voy a Ir A París Contigo Perfectísimo They are not going to feel well Ellos No Van A Sent Feel Feel Sentirse To feel well Ok Sentirse Bien Ok I am going to go to Paris with you I am going to go to Paris with you To Paris Perfecto Bien En fin We are going to follow you Ok Vamos a seguirte Uy Eso suena muy acosador Me recuerda a Pedro y que lo seguían En fin Vamos A Seguirte Perfecto We are going to find those keys Ok Vamos a encontrar esas llaves Perfecto Vamos a Encontrar Encontrar Sí es encontrar Ok Encontrar Esas Llave Perfecto They are not going to feel well They are not going to feel well Perfectísimo She is going to forget my birthday Ok Ella va a olvidar mi cumpleaños Si ya lo dices con antelación y toda la cosa es que ya la conoces Ok Ella va a olvidar mi cumpleaños Estamos feliz Y no más We are going to finish eating Ok Vamos a terminar comiendo Ok Perfecto Vamos a Terminar Comiendo Perfectísimo I am going to follow you I am Going to Follow You Vamos a ver Ahí está Perfecto She is going to forget me Ella va a olvidarme Bastante triste Lo siento amigo Pero no era para ti En fin Ella va a olvidarme Perfecto She is going to find it Ok Ella va a encontrarlo Así te va a ver cuando te encuentre amigo Ella va a encontrarlo Más bien El find it Se refiere a una cosa Así que no a él Si no sería find him Encontrarlo pero a él Ok En fin Calificar Continuar I am not going to go to his house Perfecto We are going to follow you You are going to follow Ok You Si está bien You are going to follow you Vamos a ver We are going No you are going Un poco de confuso Lo hubiera volvido a repetir Y lo hubiera escuchado perfectamente En fin Continuamos Tomorrow we are Going to go to my sister house Perfecto I am going to follow you Ok Voy a seguirte Ya quisiera que yo me siguieran Por cierto Suscríbanse Si llegan hasta aquí En fin En fin Voy a seguirte Perfectísimo Where are we going to go tomorrow Ok Donde Vamos a ir mañana Ok Donde vamos a ir Mañana No tengo ni la menor idea Yo voy a ir a París contigo Ok Perfecto I am going to go to Paris Creo To Paris with you Perfecto We are going to go on Wednesday Ok Perfecto Calificar Ella lo va a encontrar Insisto Así te va a ir He is going to find Lo va a encontrar Find it Si perfecto Ellos van a acabar de comer They are going to finish eating Terminar comiendo Acabar de comer Ah Pero si Básicamente es realmente la 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 de esa de Acabar de comer Pero bueno En fin Calificar Continuar We are going to follow you We are going to follow you We are going to follow you En serio me hace falta Comprarme unos audífonos Perfecto Continuamos Y los primeros Perdón Los siguientes 10 puntos De experiencia Que obtenemos Para hacer un total de 20 De los 50 necesarios Para completar la racha Del día de hoy La racha número 114 Y bueno Ya dije la frase Que normalmente digo En cada video Y ya no la voy a volver A repetir Ok Ok Nos vamos directamente A la lección Número 5 En donde aprenderemos O intentaremos aprender Las palabras O más bien Utilizaremos Have Health Introduce Lip Listen Look Y offer Bastante fácil Y bueno Vamos a ver Si lo hacemos Así Ok Vas A mirarme Ok Perfecto Vas O tú vas a mirarme Pero vas A mirarme Ok Ok Si tú lo dices Continuamos Vamos a ayudar a mi hermano Perfecto Vamos a ayudar a mi hermano Perfectísimo You are going to look You are going to look Perfecto My son is going to have 10 dogs Uy Mi hijo va a tener 10 perros Uy Mi hijo va a tener 10 perros Me imagino que es como en caso de que se quedó embarazado uno de los dos perros que tiene Y tuvo 8 hijos o algo así por el estilo Y va a tener 10 perros En fin Calificar Continuar She is going to listen to me Ok Ella va a escucharme Perfecto Ella va a escucharme Perfectísimo We are going to help my brother Estoy diciendo mucho perfectísimo Pero bueno En fin We are going to help my brother Muy, muy bien Continuamos We are going to leave soon Ok Vamos A partir pronto Ok Vamos a Partir Dejar No, sí Más de un partir Pronto Pronto Perfecto Ok Voy a presentarte a mi familia Perfecto Voy a presentarte a mi familia Que es totalmente normal No tiene ningún problema No, no es de las personas más normales que conozco en mi vida I am going to have a hat Ok Perfecto Bien por ti They are going to offer their house Ok Ellos van a ofrecer su casa Perfecto Ellos van a ofrecer su casa Perfectísimo I am going to listen to her Ok Voy a escucharla Perfecto Voy a Escucharla Perfecto Muy, muy bien Vamos a marcharnos Ahora Marcharnos sería Leave, ¿no? Sí Ok Sí Creo que sí We are going to leave, marcharnos We are going to leave, vamos a ir now No sé si es leave us o leave simplemente Vamos a calificar, no, es leave simplemente Ok, está bien Continuar I am going to have ten white plates Ok Voy a tener Diez platos blancos Ok Cada vez se me hacen más extrañas O no sé si es a mí o qué Pero bueno Nos relajamos A ver Nos estiramos Porque estoy como que un poco tensa No sé qué se deba Voy A tener Diez platos Ok Voy A Tener Diez Platos Muy, muy bien Platos blancos Me faltó Ah, lo siento Perdón You are going to look You are going to look You are going to look Ok, muy bien Are you going to help us or not? ¿Vas a ayudarnos o no? ¿Vas a ayudarnos o no? ¿Ven? We are going to help my brother Perfecto I am going to have ten white plates Que es en la que nos equivocamos We are not Ok, perdón We are not going to have a house Eso es desmotivador Hoy no sé hablar No sé de qué me pasa Si vienes Ahora te vamos a ofrecer un poco de café Ok Ok If Come Now You come now A ver If You Come Now Te vamos We are going to offer Un poco de té Sería some coffee Ok Some coffee Me equivoqué Offer you Ok Vamos a ofrecer té Un poco de Te vamos a ofrecer Es que aquí está el té Cierto Muy cierto Aquí está el té Now We are going to offer You Un poco de té De café Perdón Ok Perfecto Lo siento Pero voy a partir Después del almuerzo I am sorry But I will depart After cake Depart Partir Leave También podrá ser I am sorry Perfecto But I After cake No es después del almuerzo Que vendría siendo I am sorry But I am going to leave After lunch Perfecto En fin Continuar I am going to have Ten white plates Ok Voy a tener Diez platos blancos Ok Voy a Tener Diez Platos Blancos Bien Y ahora sí Si vienes Ahora te vamos a ofrecer Un poco de café Ok If You Come Now We are Going To Offer You Some Coffee Perfecto Ahora sí Otros diez puntos de experiencia Para hacer un total de treinta Y bueno Ya se saben el resto Racha número ciento catorce Y bla 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 En fin Bueno vamos a ir directamente Ahora sí Que se pongan treinta Perfecto Vamos a ir directamente A la lección número seis En donde utilizaremos Las palabras Open Place Prepare Present Prevent Put Y rain Si ya saben Estas van en En orden Alfabético Exceptuando la principal Que vendrá siendo coin En este caso Y bueno Poco a poco vamos avanzando No está nada mal Y bueno vamos a A lo que sigue Ok va a llover El sábado Perfecto De hecho llovió Hoy es sábado Sí Va a llover El sábado Perfecto Ok voy a abrir mi caja Voy a Abrir Mi Queje Perfectísimo Si Si lo piensas Tal vez I think it is going to rain today De hecho Ya llovió Pero en fin Continuar I am going to prevent this Ok voy a Prevenir esto Voy a Prevenir Esto Perfecto My grandmother Is going to prepare the lunch Ok Mi Abuela Va A Preparar El Almuerzo Bien Bien Correcto You are going to prepare a soup You are going to prepare a soup Perfectísimo She is going to present her new collection Ella va a presentar Eh Presentarle Presentarle Una nueva colección Ok She is going to present her A ella New collection Nueva colección Una Nueva Colección Creo Presentar Presentar su nueva colección A ver She is going to present her Eh Si Su Ups No se que me pasa No se que me pasa Hoy En serio No estoy Al siguiente No se porque No se Bueno Se Porque Porque estoy grabando tarde Ya se que En parte es por eso Pero no se que me pasa He grabado otros días tarde Pero bueno Eh Presentar su nueva colección Perfecto You are going to place the plates Ok Vamos A Eh Colocar los platos Perfecto Oh Tú Vas Vas a Colocar Los Platos Bien I am going to open my box I am Going To Open Eh My Box Te falta ver más Box Are you going to prevent this Ok Eh Vas a prevenir esto ¿Eh? Vas a Prevenir Esto No La verdad no tengo ganas I think it is going to rain today Eh Pienso Eh Iris Pienso 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 Que yo Pienso Pienso que va a llover hoy Algo así ¿No? Eh Pienso Que va a Llover Hoy Sí Así es Ok It's going to Va a llover El Sábado Sí Ok Ella va a presentar El report Ella va a Presentar El Report Bien Me faltó el espacio Pero no hay problema Ok Voy a abrir la carta No sé por qué lo estoy escribiendo otra vez en inglés Voy a abrir la carta Ok Perdón Voy a Abrir La carta Creo que lo que me falta es dormir Creo No estoy seguro My grandmother Is going to prepare the lunch Ok My Grand Mother Is Going to Prepare The Lunch Prepare Creo que se escribe así No estoy muy seguro Sí Se escribe así Bueno Perfecto Ustedes Van a impedir esto Ok Are you Going To Impedir Que se vería siendo Prevent Ok Prevent This Sí Sí se puede It's going to rain Otra vez Y de la misma forma Por eso me refiero Otra vez Continuar It's going to En serio Ya van tres veces Tres veces Mi abuelo va a preparar El almuerzo Bueno Por lo menos Es una diferente Entre comillas Pero bueno My Grand Mother Is Going To Prepare Prepare The Lunch Ok Lunch Me faltó la N Perfecto Y Correcto Ustedes van a impedir esto Are you going to Prevent This Perfecto She is going to Present her new Collection Ok Ella Va a Presentar Su Uy Su Nueva Colección Primavera Primavera Invierno Y ese tipo de cosas En fin Continuar Y bueno Y bueno Así serían Otros 10 puntos De experiencia O más bien Así sería Como obtenemos Otros 10 puntos De experiencia De una manera Terrible Y de una manera Comentada También horrible Pero bueno Es lo que me saco No sé comentar No sé hablar No sé entretener Pero bueno Ahí está la cosa Ok Perfecto Vamos a continuar Y vamos a ir directamente A la última lección Del día Que vendrá siendo La lección número 7 En donde Utilizaremos Las palabras Read Receive Recover Reduce Remember Resolve Easy Casi todas con R Exceptando la última Que sí Que es ver Así que bueno Empezamos Y vamos a ver Qué tal nos ve Perfecto Bien Fácil Voy a recordar A Pedro Básicamente O a Peter Pero dejámoslo En Peter Pero bueno Voy a Recordar A Peter Pan Perdón Si empecé A escribir Antes El doctor Va a recibir Los resultados Mañana Ok Va a recibir Los resultados Mañana Bien Correcto I'm going to remember Peter I'm going to remember Peter Perfectísimo No We are going to resolve this No Vamos a resolver Esto Ok Vamos a Uy Resolver Esto Bien Así es Esa es la actitud No Vamos a resolver Esto Y hasta que no se resuelva Resuelva No nos vamos Ok Ok Vamos a Recobrar Recuperar 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 Esta casa Perfecto Vamos a Recuperar Esta casa Perfectísimo I'm going to remember Peter I'm going to remember Peter Realmente no quiero acordarme de él Pero bueno We are going to see it Ok Vamos a verlo Vamos a verlo Perfecto What book are you going to read? Que veo Que libro Perdón Que libro Vas a leer Ok Que libro Vas a leer Pues ahorita no tengo ninguno That is going to resolve itself That is going to resolve itself Perfectísimo Continuamos Voy a recordar a Peter Ok I am going to remember Peter Perfecto They are going to reduce her Ok Reducir La Ok Ellos van a reducirla Ok Suena extraño Pero bueno We are going to read more books than him Bien Es la motivación Andrea is going to read three books from Germany Ok Perfecto Andrea va a leer tres libros de Alemania Perfectísimo Antonio is going to read a book from France Antonio va a leer un libro de Francia Perfecto Antonio va a leer un libro de Francia Parezco tarado repitiendo todo Pero bueno En fin Que repito Y tengo muchas muletillas que no me gusta tenerlas Y no me las puedo quitar tan fácilmente Continuamos Ok Perfecto Continuamos Calificamos Perdón I am going to see the doctor I am going to see the doctor I am Uy I am Going To see That Doctor Ok The doctor Es que podría ser a doctor Pero bueno En fin Calificamos Continuamos I am going to remember Pedro Ok Voy a recordar a Pedro Pedro no Pedro Dios santo Dios santo En fin She is going to read seven books En cuanto tiempo Quien sabe Esperemos que no sea mucho Más bien que no sea un poquito Que libro vas a En fin What are you going to read Ok Que libro vas a leer En pocas palabras Lo voy a reducir Ok I am Going To Reduce It Perfecto Ellos Se van a recuperar They Will Recover Mira Paso lo mismo Cuando estuve viendo Will Que me ponían esto Y me ponían esto Como traducción O me ponían al revés Ellos Se Recuperarán Algo así por el estilo Que vendrá siendo They will recover Ellos se van a recuperar Que vendrá siendo They are They 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 are Going To Recover Si Sería la correcta Pero en este caso Es They will Recover Quien rayo Los entiende En serio Quien rayo Lo más seguro Es que haya mucha discusión 41 personas Discutiendo Al respecto Al respecto De la frase Me imagino Que van a Van a hacer Exactamente De lo mismo Que estoy hablando Que la traducción Literal Sería They are Going To Recover Y no They will Recover They will Recover Se traduce Más bien Como Ellos se Recuperarán Algo así Por el estilo Pero Bueno En fin Cosas que tiene Nodolingo Continuar Y bueno Esos serían Los últimos 10 puntos De experiencia Que necesitábamos Para completar La racha Número 114 114 Y bueno Creo que eso Sería toda mi parte Espero que les haya gustado Y bueno Vamos a ir directamente Inicio Para terminar Formalmente Con este video Ok Bueno Como ya les dije Espero que les haya gustado Si les gustó Si aprendieron algo nuevo Me gustaría que me regalaran Un buen like Se suscribieran Lo compartieran Y por supuesto Me dejen en las cajas de comentarios Cualquier duda Sugerencia Aclaración Lo que ustedes quieran Y bueno Como ya les dije Esto sería toda mi parte Y nos vemos En la próxima lección Y no olviden Sean felices Y tampoco olviden Un idioma Nunca es suficiente Ok Bueno Adiós